Quiero creer que si me quieres Quiero creer que me deseas Prefiero creer que tu me esperas Prefiero creer que tu me ansias Voy a intentar reconquistarte Voy a ensayar brazos de nuevo Voy a soñar que tu me sueñas Voy a pedir que seas mi dueña Pero veo que solo sueño Pero veo que ya no soy tu dueño Pero veo que ya te alejaste Y también veo y muy claro que me dejaste Sabes, yo no pretendo nada malo Sabes, solo te doy amor suave Sabes, si me recuerdo lo que hicimos Sabes, me vuelvo loco lo deseo Y quiero creer que si que quieres Quiero creer que me deseas Prefiero creer que tu me esperas Y prefiero creer que tu me ansias Pero veo que solo sueño Pero veo que ya no soy tu dueño Pero veo que ya te alejaste Y también veo y muy claro Que me dejaste Y también veo que ya no soy tu dueño Música Pero veo que es solo sueño Pero veo que ya no soy tu dueño Pero veo que ya te alejaste Y también veo, y muy claro, que me dejaste Sabes, yo no pretendo nada malo Sabes, solo te doy amor suave Sabes, si me recuerdo lo que hicimos Sabes, me vuelvo loco, lo deseo Y quiero creer que sí, que quieres Quiero creer que me deseas Y prefiero creer que tú me esperas Y prefiero creer que tú me ansias Y, pero veo que es solo sueño Pero veo que ya no soy tu dueño Pero veo que ya te alejaste Y también veo, y muy claro, que me dejaste Música 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 Música